Esta semana la información económica seguirá concentrada en la reforma tributaria, pues hay puntos que despiertan mucho debate, como el impuesto de renta a las empresas. El gobierno propone que el gravamen actual del 33% se reduzca en un 8% para quedar en el 25%. Los industriales no pagarían los llamados impuestos para fiscales. Estos quedarían a cargo de la nación así, el 3% para el ICBF, el 2% para el SENA y el 8.5% para la salud. Según el gobierno, con esta medida se eliminan los aportes para fiscales para los sueldos inferiores a 6 millones de pesos y para la financiación del SENA y el ICBF se crearía un nuevo impuesto. Se crea mejor un impuesto a la equidad de 8 puntos con el cual se va a subsidiar o se va a sostener directamente el SENA y el ICBF. Sin embargo, para el economista Eduardo Sarmiento, la propuesta del gobierno desincentiva el aumento en los sueldos de los trabajadores y crea nuevos gravamenes a los asalariados. Reduciéndole la carga tributaria a las empresas y se lo traslada a las personas naturales con salarios de más de 2.4 millones. Según el ministro de Hacienda, con esta medida se busca generar cerca de 1.200.000 empleos. Buscar que más empresas, pequeñas, medianas y grandes, generen puestos de trabajo. Ese es el propósito de esta reforma tributaria. Los expertos económicos consideran la medida como regresiva y la comparan con la ley 789 que en su momento creó el gobierno del presidente Uribe. Recortó horas extras, recortó dominicales, recortó las indemnizaciones por despido, etc. Lo único que se hizo fue mejorar las condiciones de los trabajadores. Usted baja los gravamenes al capital y se los traslada al trabajo. Eso no se hace en ningún otro lugar del mundo. Mauricio Cabrera y Eduardo Sarmiento coinciden en que los más afectados con la eliminación de los parafiscales a las empresas serán los trabajadores independientes que de llegar a recibir más de 10 salarios mínimos pagarían de su propio bolsillo los parafiscales. Gracias.